Y en otros temas, otorgan tres suspensiones provisionales a empresas que impugnaron el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía. El juez determinó que este convenio representa un retroceso en la transición energética del país, además de que vulnera los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano. El juez federal, además, admitió a trámite cinco amparos más para enfrentar el acuerdo de la CENACE, que frena las inversiones privadas en energías renovables. Pues no están viendo cómo tenemos al planeta y en México quieren frenar que empecemos a transitar hacia la energía renovable. Pues es casi un crimen, ¿no? Aplausos para este juez que concede estos amparos. Porque es obligación de todos nosotros cuidar a nuestro planeta.